Nuevos pensamientos para una vida mejor es el producto final del periplo que emprendí hace un año investigando, contemplando y aplicando el Tao Te Ching, un libro lleno de sabiduría que ha sido traducido más que ningún otro en el mundo, con excepción de la Biblia. Muchos estudiosos consideran que este clásico chino constituye el discurso definitivo sobre la naturaleza de la existencia, y sigue siendo un valioso recurso para llevar una manera de vivir que garantice integridad, alegría, paz y equilibrio. Hace poco leí que una persona había superado una adicción que amenazaba su vida leyendo y releyendo los 81 versos de este antiguo texto. Aunque sea difícil de creer, en menos de 100 cortos pasajes, describe una manera de vivir equilibrada, moral y espiritual, que es aplicable a todos los aspectos de la vida en la tierra. La leyenda nos dice que el autor del Tao Te Ching fue Lao Tse, un profeta que trabajaba en la conservación de los archivos del imperio en la antigua capital Luoyang. Testigo de la continua decadencia que tuvo lugar durante un periodo de estados en guerra, Lao Tse decidió emigrar al desierto, al oeste del país. En el paso Hanku, un guardia llamado Jin Xi, que conocía la reputación de hombre sabio que tenía Lao Tse, le pidió que pusiera por escrito la esencia de sus enseñanzas. Así nació el Tao Te Ching, texto que contiene 5,000 caracteres chinos. En todas mis lecturas sobre el origen del Tao Te Ching, nunca he encontrado una prueba histórica definitiva que lo aclare. No obstante, a día de hoy, sobrevive en miles de versiones y ha sido traducido a prácticamente todos los idiomas. De hecho, después de leer este texto clásico por la mañana y por la tarde, interpretándolo cada vez de manera diferente, quedé atrapado por él. Me hice con más traducciones, cinco de las cuales eran bastante antiguas y otras cinco más modernas. Dado que ni la persona del Lao Tse ni el origen de los versos tienen una certeza histórica, me fascinaban las diferentes maneras en que los estudiosos interpretaban esos 5,000 caracteres chinos en las ediciones que estudié, especialmente teniendo en cuenta que muchos de esos antiguos símbolos ya no se usan y que invitan a diferentes interpretaciones. Después de estudiarlos, sentí la necesidad de escribir un pequeño ensayo sobre cada uno de los versos que mostrara la gran sabiduría que contienen, que aún es aplicable al siglo en que vivimos. A partir de las diez traducciones analizadas, recompuse los 81 pasajes para incluirlos en este libro, basándome en mi propia manera de verlos. El resultado es una interpretación personal del Tao Te Ching, cada uno de cuyos versos me reveló muchas cosas sobre la vida y la naturaleza. A medida que los vayas leyendo, quiero que sepas que lo que he escrito refleja lo que personalmente consideré más útil de las diez traducciones que estudié. Quiero disculparme por las omisiones en que he incurrido o por las inclusiones que no parezcan encajar perfectamente. Uno de los muchos regalos que ofrece el Tao Te Ching es su capacidad de ampliar nuestra mente, especialmente debido a la manera en que Lao Tse plantea conceptos paradójicos y mordaces para ilustrar la forma en que debemos ver la vida. Cuando parece que una actitud contundente es lo más adecuado en un momento dado, Lao Tse nos exhorta a que apreciemos el valor de la humildad. Cuando se plantea una situación en la que parece que hay que actuar, el gran sabio nos pide que pensemos en la posibilidad de no hacerlo. Cuando sentimos que la ambición nos va a ayudar a lograr lo que deseamos, nos aconseja una actitud pasiva y paciente. ¿Y qué es de verdad eso que llamamos el Tao? Como se nos dice en el primer verso, darle un nombre nos lleva a perderlo. Así que esto es lo mejor que se me ocurre. El Tao es la realidad suprema y el origen omnipresente de todas las cosas. El Tao nunca empieza o termina, no hace nada y, sin embargo, infunde vitalidad a todo lo que hay en el mundo de las formas y los límites, al que suele llamarse el mundo de las diez mil cosas. El Tao es la realidad suprema, no hace nada y, sin embargo,